La capital regional vuelve a vestirse de largo en este año greco y lo hace con un concierto que no dejó a nadie indiferente. A las 8 de la tarde llegaba la reina Sofía al corazón de Toledo. La catedral primada fue la encargada de acoger la interpretación del Requiem de Mozart. Minutos antes llegaba la presidenta del Ejecutivo María Dolores Cospedal y también personalidades destacadas del mundo político y cultural a nivel nacional, regional y local. Un año lleno de actividades para todos donde la cultura y el gusto por la música vuelve a hacer vibrar. La interpretación del Requiem de Mozart bajo la batuta de Ivor Bolton sonaba así. Ivor Bolton es el nuevo director musical del Teatro Real y uno de los más reconocidos intérpretes de Mozart que esta vez dirigió al coro y orquestas titulares del Teatro Coliseo de Madrid además de a cuatro conocidos solistas. Dos mil personas llenaron las naves de la catedral y el concierto terminó con más de cinco minutos de aplausos ininterrumpidos. Una vez finalizado la reina Sofía y la presidenta del Ejecutivo aprovecharon para visitar junto con el cabildo la sacristía en la que se exponen obras del greco.